que es la que está pasando mi gente bienvenido a mario enriquez reacciones mi gente yo estoy activo haciéndoles reacciones a las canciones más duras de latinoamérica de todo el fucking puto mundo tengo que tener cuidado cuando digo latinoamérica y todo sudamérica centroamérica porque es que parte gente con intelectuales se meten a estos comentarios empiezan a decir como que a que no es es no es parte del sudamérica que no es parte de latinoamérica que no es parte del caribe ser para el carajo siempre viene para escuchar música verdad que sí y a reaccionar conmigo a la canción olvídate de donde como yo estoy fucking hablando no para que venga corre y la hora me encojono tranquilo me tranquilizo me tranquilizo mi gente estamos aquí hoy por ser uno de mis artistas favoritos de argentina sí 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 mi gente este chamaco la última reacción que le dice no me no me maten fue after house que me fascinó badeway me fascinó esa puta canción que la hizo con caso si estoy si no estoy equivocado es súper dura pero si mi gente lo vimos en visa rap no he visto esto no he visto el vídeo de visa rap pero obviamente cuando está en visa me fascina ver ese elemento de ello de freestyle sabe ahí en el micrófono en el estudio me gusta ver ese elemento eso definitivamente este por favor visa rap no me bajen este vídeo quítenme la monetización si ustedes quieren que deseen con la monetización que es en que ese pero no me lo bajen el vídeo por favor por favor no me lo fucking bajen vamos a hacerle reacción a este vídeo vamos a romper visa rap que 16 millones de visualizaciones chacho se reo está rompiendo super fucking duro y vamos a parar de hablar tanta mierda y vamos a brincar a estas reacciones y si no nos fuimos y me lo sé se me y ahora me ven pasar voy por la ciudad que mando de esa mierda que te hace olvidar no puedo acostar tanto que dar me llamo tu aroma tengo que contestar que cuatro noches que no puedo dormir a cuatro noches que sigo viviendo aquí son cuatro noches esperando por ti nadie lo sabe nadie lo sabe sé que no ves todo lo que tengo pa ofrecer demasiado hielo pa vender está brillando en mi vida tenemos black label y mucho jarabe voy con la md todo el party está buscándome están buscándome saben que me encuentro cerca de amanecer yo quería amar pero él no lo supo ver vengan acá ponganme en los comentarios si es verdad él es hermano de duki 100% si son hermano hermano son like hermanos que somos tú sabes panitas que no conocemos por mucho tiempo porque es que este chavaco está me fascina el flow me fascina el flow de él no quiero decir que me fascina más que el de duki ni nada de eso así pero me fascina bien poquín duro el flow de él y pienso que me fascina un poquito más me gusta más serio él es un rockstar él es un fucking bien fucking duro le mete el trap super cabrón tiene un delivery super chévere la lírica también me gusta especialmente que pusieron el subtítulo abajo me fascina que pongan el puto subtítulo abajo entiendo todo voy con la música canto con ellos vamos a seguir aquí tus mentiras pero por último entonces voy me bajo del avión me voy para otro show ahí no paro fumosa que salga el sol si ya saben quién son me gritan ser yo siempre soy por el barrio solo por mi jeez todas las esquinas están buscando me grite mi negro cuando me va a llamar que sigan la tienda que yo no me voy a ir yo no me doy pa' un sol el chamaco está cabrón puñeta el chamaco está bien fucking cabrón men diciendo como que es bueno cabrón yo soy puertorriqueño significa que está super fucking bien hijo el puto este cabrón le mete pero que bien fucking duro que pasa hijo estamos escuchando aquí música que es para niños ay niños que te hace olvidar no me puedo acostar tanto que dar me llama tu aroma tengo que contestar hey 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 voy por la ciudad quemando de esa mierda que te hace olvidar no me puedo acostar tanto que dar me llama tu aroma tengo que contestar cuatro noches que no puedo dormir son cuatro noches que estoy bebiendo aquí son cuatro noches esperando por ti nadie lo sabe nadie lo sabe este chamaco tiene un flow pero que bien cabrón le mete por los dos oídos de mario ricky show aquí cantando le meto yo bien fucking cabrón se ereo a argentina los vamos a matar dime cabrón que carajo va a pasar ponme la pita que la voy a asesinar dime papas ay 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 yo quiero más de esto yo quiero más de esto me dejaron con las ganas viste el hizo se ereo hizo lo mismo para mi en after house ahora lo vemos en en como se llama la fucking puta canción no tiene nombre la canción coño no pusieron nombre la fucking canción yo quiero la canción que alguien me la ponga en los fucking comentarios porque quiero la canción super fucking cabrón me fascina me fascina el chamaco tiene un talento inmenso para mí para mí yo personalmente si me dejan elegir quiénes son mis favoritos de argentina ahora paulo londra siempre va a ser número uno porque él tiene algo me gusta el hip hop él no es tanto trap él es más hip hop él es más cultural si tú si tú me preguntas a mí personalmente eso es mi preferencia personal tú y yo puede ser quien sea pero para mí personal segundo tiene que ser cero cero yo pienso que es una super estrella una mega estrella en the making que ya pronto va a romper barrera honestamente yo mi preferencia tercero neo pistea para mí es el trapero más hijo de de allá de chile él la esencia él enseña trap cien por ciento él es la esencia cien por ciento cuarto nada más y menos que sí Duki Duki para mí ok Duki le mete al trap mi único problema con Duki y la música de Duki es que usa demasiado para mí personalmente para mí personalmente usa mucho auto tunes y para mí es difícil entender a veces la música de eso se me hace un poquito difícil siendo puertorriqueño y yo sé que a mucha gente se le hace difícil entender mi acento puertorriqueño el acento argentino es un poquito difícil para yo entender a veces a veces y arriba de eso tú le pones 150 libras de auto tunes lo hace un poquito más difícil y número 5 diablo ha hecho usted el 3 que a y si a ya lo puedo también está ah ya están fucking puta gente pero yo digo mí personalmente ha hecho y si a me voy con y si a sorry pero esos son mis top 5 esos son los míos favoritos de Argentina todavía estoy obviamente explorando el market de Argentina obviamente hay mucho más artistas mucho más artistas que obviamente yo ni todavía sé yo sé que está Lucho Luchito cabrón está fucking duro este está oh mira pero diablo se me quedó niki nicole porque niki nicole le mete bien cabrón y pertenece y también caso pero obviamente estamos hablando diablo sí coño fallé fallé estoy fallando bien cabrón estoy aquí punchándome pero que bien cabrón es que no tengo no si lo me fascina me fascina me fascina pero es súper duro el punto de esto que quería decir que pienso que para mí Cereo me gusta mucho su música me gusta mucho su delivery como se escucha todo todo lo que hace para mí es correcto correctamente en el mundo musical para mis oídos mi preferencia personal cabrón eso mi preferencia personal no lo cojan a malo si tu artista a lo mejor no está en mi lista eso no es nada malo eso es a veces a gente que que le gustan artistas que no se conocen en ninguna parte del mundo pero para ellos es el artista favorito del mundo pero si mi gente eso lo que le tengo por favor no se olviden suscribirse comentar dale like compartir y activar la campana de notificaciones y cabrón escríganme ahora mismo por instagram o sea en fucking y web si los quiero mucho luces a a a a a a a